PYRAMID Hey que pasa chavales Estamos aquí en un nuevo video en el cual Hablaremos de 10 curiosidades Sobre este grandísimo personaje De Star Wars, Darth Vader Bueno chicos, se que esto se sale Del contexto de lo que viene siendo el canal Pero voy a empezar a subir curiosidades De Star Wars porque Quiero meter Star Wars mas en este canal, así que bueno Espero que os guste el video, así que Comencemos Primera curiosidad Sabéis que la mascarra de Darth Vader Iba a ser en principio Solo parte del traje espacial Aunque finalmente se decidió Que la llevara a diario Siguiente curiosidad Vale, segunda curiosidad Esta me dejó a mi Bastante chocado, os acordáis de la Típica frase que decía Darth Vader En la película del Imperio contra Traka Luke, yo soy tu padre Pues bueno Yo de pequeño siempre decía Luke, yo soy tu padre Cuando intentaba imitar a Darth Vader Pues al final no era así La gente siempre ha estado acostumbrada A creerse que la película fuera así Pero en realidad La frase que decía en la película era No, yo soy tu padre Madre mía chicos Tercera curiosidad Vamos a por ella Vale, tercera curiosidad Sabéis que en Star Wars Una nueva esperanza La primera peli de la saga Darth Vader solo aparece Dos malditos minutos Dos minutos de mierda Pero aún así Es uno de los personajes Que más se recordaron En la película Es que madre mía Todos los que vieron a Darth Vader Por primera vez en el cine Joder, es que es muy carismático Este personaje O sea Es mi personaje favorito de Star Wars Y siempre le será Vale Vayamos a la cuarta curiosidad Vale Esta es bastante guay Guay, la verdad Todo el mundo pensará Que el casco de Darth Vader Solo le sirve para Mantenerse con vida ¿No? Joder Por el accidente ese que tuvo Anakin En el planeta ese incendiado Ya lo sabéis ¿No? Pero no es así Además de servir de protección Le sirve para Ver en la oscuridad El tal rayo Ultravioleta Infrarrojo O sea Vaya puto casco Yo no quiero un casco De eso de la guerra Joder O sea Cuando habláis de Esa marcha imperial Esa musiquita de Chan, 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 chan Chan, chan, chan O acordáis de esa canción Que la escuchabais En casi todas las películas Pues bueno Esa puta canción Que suena cada vez Que aparece Darth Vader Pues bueno Sabéis que Esta marcha Esta canción No aparece En la primera película De Star Wars O sea Una nueva esperanza No aparece Un dato interesante Que joder Uno siempre ha creído Que esa marcha Aparece en todas las pelis De Star Wars Bueno Es una curiosidad aparte Vamos con la siguiente curiosidad Vale chicos Este dato es bastante interesante Sabéis que George Lucas El creador de la saga Star Wars Oh no lo sabía Tenía el chava Muy claro Que iba a ser Nueve películas Y se sabía Todos los guiones Etcétera Pero al principio Darth Vader y Anakin No iban a tener Nada que ver O sea No iban a ser La misma persona O sea Se le ocurrió Justo antes De estrenar El imperio Contra Daka La Ya sabéis La Joder Cuando se revela Que es su papa ¿No? Pues bueno Otro dato interesante Vale Esta curiosidad Me mosquea Pero un montonazo O sea Sabéis que En la saga De regreso al futuro Ya sabéis Los que no conozcan Esa película Mercer morir Marty Uno de los protagonistas Tuvo algo que decir Sobre Darth Vader En la película Joder Algo que molesto mucho A los fans de Star Wars Y Star Trek Ojo Que Darth Vader Venía del planeta vulcano De Star Trek Ojo Madre mía Esto me chocó bastante La verdad Cuando lo escuché en el cine Vale chicos Esta curiosidad La verdad La conocen muchos Pero la tengo que decir Joder Es bastante epic La verdad Vale Muchos se preguntarán Que de donde cojones Se ha salido Anakin Skywalker Alias Star Vader De su madre Porque la madre En el episodio 1 La amenaza fantasma Asegura Que no tiene padre Que vino solo Joder Ya me entendéis No que no hubo ahí Uy ya me entendéis Con lo cual La única explicación posible Es que Anakin Fue creado por la fuerza Porque el mismo George Lucas Asegura de que No tiene padre Anakin O sea Yo creo que si es verdad Fue creado por la fuerza El mismo George Lucas Lo asegura Y la verdad Es bastante Épico Joder Un Lord Sith Creado de la forma Mía Bueno Ya hemos terminado Con la octava seguridad A que amó La lo Vale chicos Novena curiosidad Darth Vader Tiene muy poca salud Eso ya lo saben Todos ¿No? Su caco le permite Seguir con vida Pero Algo que no se menciona En el tercer capítulo De Star Wars No Capítulo ¿Qué coño diga? De la tercera película Es que Darth Vader En la puta batalla Se rompe O sea Tiene los pulmones Destrozados O sea Pero por eso Casi nunca se le ve la cara Joder O sea Sin esa puta mascarada Darth Vader Ahora estaría Hecho Hecho mierda Joder Chicos Aquí estamos Con la última curiosidad Vale Sabéis que James Earl El El nigga Que veis aquí En la foto Que es la voz Que interpreta Darth Vader No quiso aparecer Los créditos De ninguna De todas Las películas Él hacía esto Porque según En la película Iba a ser un fracaso Me da a mi Que se arrepintió Este chaval De hacer eso Las películas fueron Fracaso ¿No? Lo siguiente Que no Las películas fueron La polla Y él no quiso aparecer En los créditos Pero bueno Él Él de verdad Interpretó súper bien La voz de Darth Vader Bueno Esta es la última curiosidad Espero que haya gustado Este vídeo De curiosidades De Darth Vader Espero que haya gustado Hasta la próxima Y si queréis Que haga más vídeos De curiosidades Sobre Star Wars Estoy pensando Hacer uno Sobre Kylo Ren El de la nueva película Pero bueno Si queréis que haga más Me hagan así aquí abajo En los comentarios Y darle al botón de like Así que bueno Hasta la próxima Y adiós